Con su papo y abuelo. Hacelo reír, Listo. Se quiere levantar el de ahí, de donde está con su papo. A ver, Luisito. Tiene siete meses y medio. Luis, no lo agarres así. Quiero sentar. Pero no lo agarres así. Luisito. Ay, ¿cómo está? Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ay, ¿cómo está? Ay, ¿cómo está? Está lindo. A ver, ¿cómo está, mi madre? Lo echaste, lo echaste de loción. Tiene loción, papo. Tiene loción, meni. Nada menos que loción, meni. A ver, papi. A ver, huele con su abuelo, hijo. Huele con su abuelo. Luisito. Tiene lo que me va a latimar el brazo. Dígale, papo. Dígale, papo. Luisito. Agarra duro. Luisito. Perdón, que está mi gordo lindo. Déjalo, déjalo. Je, 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 je. A ver. Ay, Dios mío, está peleando con papo. Luisito. Junior. 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 Luisito. Le hace así que le haga mal. Le hace así que le haga mal. Ay, es que él es el... A ver, Luisito. Dile, hola, mami. Hola, papo. Hola, papi. Ay, qué lucho. Ay, qué lucho. Enemigo número uno del peine, dice... Enemigo del peine número uno. Su abuelo. Va a ser enemigo del peine número uno. Va a ser enemigo del peine número uno. Ay, Dios. Luisito. Luisito. Di algo, papito lindo. Decí algo. Decíle, Uncle Victor. Uncle Victor. Luisito. Uncle Victor, decíle, papa, Uncle Victor. Decíle, Uncle Victor. Víctor. Decíle, tío, Víctor. Tío, Víctor. Tío. Tío. Tío, Víctor. Luisito. Jalale el pelo a Víctor. Y será, Luis. El closet. Luisito. 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 Pégale, Uncle Victor. Luisito. Pégale, Uncle Victor. Jalale el pelo, Uncle Victor. Jaláselo, papi. Jaláselo. Es un amor con Víctor. Lo quiere mucho a su tío. Ahí está dándole besito. Agárralo duro, papito. Déjalo, déjalo que te agarre. Cuidado, Víctor. Cuidado, cuidado, Víctor. Páralo para que le vean el trajecito, eh. Víctor. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, Víctor. Luisito. Luisito. Entonces, sí vino el correo hoy, Yolanda. Sí. Yo pensaba que no había corrido. Cuidado, Víctor. Luisito. Cuidado, Víctor. Cuidado. Luisito. Sí. Sí. ¿Qué es lo que dices? Luisito. Cuidado, Víctor. Luisito. Luisito. Junior, mira lo que lindo está ahí medio paradito, dile hi, 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 para mala Luisa ¿Está contestando bien, niño, no? Déjalo que te agarre, Víctor, déjalo que te agarre No, 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 no Su hermana Maquillando a su hermana Que tiene 12 años Se está poniendo Una pintura negra ¿Negra o roja? Roja Muy bien vestido Que parece un maniquí Todos lo conocen por Manchito Es que parece una, es que parece una, un, un payaso Ah, 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 ah I don't want the stick red I don't want the red red ¿Por qué está poniendo el asombre En los ojitos ¿Qué gusto? ¿Qué gusto le queda? Mamme Que todos lo saben Y ya todos dicen Que suave ¿De qué está riendo, negra? ¿Te grabé en los ojos? ¿Negra? la experta en maquillaje, agarró un curso de belleza, esta cinta va a ir a Santo Domingo, no necesito un curso de belleza, es talento, ok, talento, pues excuse me, ahí está, para que mi doña Guillermina que tanto adora a Marlene y Margarita, también, ¿o tú vas a mandar eso? Sí, Marlene adora y quiere a doña Guillermina, a todos, así que ahí pueden ver a la chiquita de María Antonia, chiquita, ¿cuántos años tenés? Mujer, ¿cuántos tenés? ¿cuántos años tenés? 22. Cristina, por favor, sea pulgar, 13. Lo que pasa es que es muy negro y no se le va a ver, eso es color cinnamon, ¿qué color cinnamon? Color canela. Hey, 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 se puede poner aquí, ¿eh? Claro, ¿ya comenzó? Ay, ¿cómo están? Mucha felicidad de, un mensaje directo de la ciudad de, de Maryland, ¿esto es Maryland, aquí? Esta es la felicidad. Maryland. Sí. De la casa de los Cragüenquer, estamos disfrutando por primera vez, una fiesta de Año Nuevo, nos invitaron desde hace seis meses, y acabamos de llegar hasta de ayer. ¡Gracias! Ahí está comiendo antes de la cena, este glotón. Esta doña Guillermina, para que mire a la niña de María Antonia, pintada, que la pintó la Marlene. Este video va para Santo Domingo. No me digas. A ver, digan algo. ¡Muchas felicidades a los compatriotas! Arriba el truillo, que venga el truillo. ¿Quién lleva el video? ¿Qué nos lleva? El correo. Oh, lo vamos a dar para allá. Que disfruten de allá, de una buena Navidad. Ya la Navidad pasó, mi amor. De un feliz año nuevo a todos allá, a todos los que nos están viendo. Estamos aquí en la ciudad, en el país de Estados Unidos. Mira, doña. En la capital de Estados Unidos, Washington, en el campo de Maryland. Los campos, olvídate de eso, ¿no? Camarones. En la sesión, ¿cómo se llama? En la sesión, Odentown. En el campo de Maryland, la sesión Odentown. En el rancho de los Gran Waker. Lo que pasa es, lo que pasa es que aquí no vivimos uno arriba del otro, como por allá ustedes. Eso sí es verdad. Coño, como sardines latas. Eso sí es verdad. Esta gente vive como ricachones. Rico, de verdad. Los tallos son diados, pero estamos viviendo bien. En cuatro pies, por cuatro pies, hay como cien apartamentos, coño, para arriba. Porque anda el cielo. Hay que buscar bombas para que quepa todo el mundo. Si no hay bombas, no se puede dormir. Bueno, ¿ya no van a hablar? Perdón. Marisol. Oye, ya él habló todo, ya que él habló todo. Ya se lo cogió el telo. Ya, pero ¿qué van a hablar? Oye, una buena combinación de música que se está grabando. Se empieza a grabar. Orlando. Yo tengo ese sitio. Luisa, ¿la Luisa? Ya la, yo la, yo la, yo la... ¿Usted salió? Ya no quiero dormir, ya tienen estrés. ¿Qué es así? Luisa. Luisa. ¿Qué tal? Luisa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? What's up, mamá. ¿Qué tal? Hola, holo, holo. ¿Qué tal mi hijo que está viendo desde después? ¿Dónde está el chaval? ¿Qué tal sujiendo? Pero... Gracias, mamá. ¿Cómo han visto? Creo que le hice hoy especial. Para él. Cumple 17 años. Que Dios me lo proteja siempre y me lo cuide. De todo. Tú sabes, Señor, que te lo entregué, pero que me lo cuide, Señor. A ver, Víctor, ¿cómo te sentí? Me siento bien. Me siento bien. ¿Qué más? Estoy feliz. Estoy feliz. ¿Y esa tarjeta quién te la dio? Mi padre, mi papá y mi mamá. Y después vienen tus viejos, ¿verdad? All right. Después vamos a ir a comprar tus viejos. Estás subiendo como un rey ahora. Tienes 17 años. 17 años. ¿Qué le vas a decir a tu papi y a tu mamá? En inglés. Sí. Gracias por todo. Te amo mucho. Y no me voy a portar a mi mamá. 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 Él aéremonos. No me voy a portar a mi mamá. Tienes así un kart no te has oído. Tienes así un Explainer. Ay mamá, ¿verdad? No, 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 no. I know I know more moves, man. I forgot all my moves. I'll show them to you later. I need to get stronger. There's some big people there. His boyfriends, he's been to the state of wrestling. Yeah, well, big. Big. And not knowing these moves don't help. I'd rather be small and know the moves. I don't know. A ver, papi, ¿qué vas a decir, po? Nada. ¿Y esta en la mitad? Yo no lo tengo. It's my love. It's my love. I ain't even more. Davidito, Davidito, como siempre, ahí comiendo. A ver, Davidito. Mira. Me tragas un cable. Me trae un cable ahí. Venimos y subimos nosotros. Vengo con mi mamá, tú y yo y... El shopping Está Cristina, anda feliz Ahí está la señora Marisol González No, no, no No, no como que con tu nex vas a hablar en tu aguaca el espiral state building vamos a subir mas noche ahi llegó el 20 no quiere dar un mensaje a maryland a washington a ver está en cámara bueno me saludo a todos los habitantes de maryland y aunque no conozco ese hermoso estado un lugar quisiera alguna vez conocerlo compartir con la gente de allí ya que por referencia sé que son gente muy escuánime muy amistosa gente que tienen mucha humanidad y me gustaría alguna vez conocer ese hermoso lugar para compartir con la gente de allí me siento muy bien aquí compartiendo con una persona amiga que vive allá en Mérida me ha hablado de su gente de su paisaje me ha hablado de sus lugares y de anteriormente por referencia he conocido a la gente de allí y quiero conocer alguna vez compartir con la gente de allí su lugar y su costumbre su idiosicracia su lugar y su sitio y pasar por lo menos allí un tiempo para compartir con esa gente buena y sana de Mérida así que para mí un saludo muy caluroso de un dominicano aquí en Nueva York para la gente de Mérida muchas gracias tu hombre ya medio prendido yo he visitado a Berylán a la casa de Luisito muy fea la casa muy fea no te gustó para nada no me gustó para nada un ambiente muy feo muy aburrido sobre todo esa vieja que no quería dejar a uno pisotear esa alfombra blanca un verba que yo no lo quiero una casa muy fea pero si me la regaló no me la cojo no eres pendejo y como es la doña la doña de casa la doña la doña nada más no quería que le pisaran su alfombra porque era la vida la vida y yo yo os pido de todo corazón que ya esa baile de intercomunicación que hay ahí que le escucha a uno toda la conversación íntima oye porque me dio un trabajo el otro día de Dermi para casa que fue muy fuerte entonces ustedes tienen un trauma viene con un trauma del intercomunicador no cuando 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 yo venía en el carro que la mujer mía me iba a hablar de la casa espere su momento yo me paré a la derecha como buen ciudadano déjame revisar si esto tiene micrófono para ver si hay algo que está escuchando pero la doña no tenía ay mami ay pero niña pero niña perdame la mami negrita estás en New York negrita estás en New York a ver dime algo negrita que quieres que te diga a ver que ha acosado en Nueva York si te gusta Nueva York si que conociste hoy todo la suya el espiral state building everything everything ok good Vistito te gusta New York ya like it quítame esa botella de ahí quítame esa botellita de ahí oíste yo también chico estamos aquí inflando el colchón de la cama para los cránwinkel de los cránwinkel de los cránwinkel aquí estamos aquí y salud para todos Roberto mucha salud para todos la Toña Toña aquí estamos ella no se diabla pero el humo que tengo yo que raro eh estuve viviendo yo no lo creo eso es bien raro es que que tú estés viviendo y son la una no son las dos una y cuarenta y cinco la una y cuarenta y cinco de la mañana y estos hombres están como que comienzan no 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 celebrando aquí contento por tener a mi familia aquí 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 inflando enfoca también el colchón un minuto más un minuto más un minuto más un minuto más que me tienes ya con al 30 la pierna jajajaja esta de mengey mañana no te preocupes poño pero esta bueno mano mira te gusto la vaina eh esta bueno yo lo voy a mirar subiendo más rápido mira esta bueno oye tu sabes ponle el pie a ver si esta duro si esta duro esta demasiado duro esta verdad hay que sacarle el aire si hay que sacarle el aire lo vas a reventar lo vas a reventar quítate de ahí pesa como 500 libras diablo mano eh oye mira aquí uno puede brincar hasta el techo es que tenés que poner tenés que poner esto que nos retona y que vamos a relajar como como éramos muchachos vamos muchachos no te atreves no te atreves no te atreves no te atreves a luchar libre conmigo tu no aguasas es rico esta vez te meto una llave de esa esto esta bueno este colchoncito oye pero le falta como almohada te voy a enseñar la llave del cocinso no 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 a mí me lo enseñan yo tengo una llave ellos son muy viejos para esa vaina ya oye te voy a enseñar una llave del yiyuch oye pero esta bueno no 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 mira esta bueno un minuto más un minuto más un minuto más un minuto más quítate de ahí perdón quítate de ahí a ver habla habla nicaragüense ay vos como esta vos aqui llegando el colchon para que los los gozadores duerman oye vete a comer carne no hay carne no hay carne no hay carne oye pero esta bueno esto ya yo no se ni que lo que voy a decir en este aspecto que me cuse la familia de Santo Domingo por favor de Santo Domingo será de Maryland estamos a la 1 y 42 de la mañana Luis quítate de ahí te voy a poner el 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 si oye pero este sigue echando aire si este aire ya esta dura un minuto más esta muy dura ya un minuto más un minuto más ya un minuto más un minuto más un minuto más un minuto más ya esta bien si yo estoy en los dos mayores ya esta bien no hay que suficiente ya 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 qué Gracias. 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 Gracias.